Hola, en esta lección vamos a ver cómo insertar tu avatar en la plataforma de Scratch, cómo usar el botón de compartir, ¿de acuerdo? Una vez que te vas nuevamente a la plataforma scratch.mid.edu, te va ya a aparecer tu usuario. En esta zona puedes recibir mensajes de tus compañeros cuando vean algún ejemplo de tu proyecto y te puedan poner algún comentario. Entonces, para poner tu avatar, aquí nos vamos a darle clic y nos damos a perfil. Aquí en perfil aparece tu usuario y aquí ya cambió el modo, ¿sí? Entonces aquí le vas a dar un clic, Shanks, para cambiar tu imagen, la que hayas creado. Le vas a dar un clic, ¿ok? Te vas a imágenes o donde hayas guardado tu avatar que creaste en la lección anterior. Le das doble clic, esperamos unos segundos y ahí va a estar tu avatar que creaste, ¿de acuerdo? Ahora, en mensajes, aquí te va a dar la bienvenida a Scratch, ¿de acuerdo? Ahora, en buscar, aquí tienes que buscar a tus compañeros una vez que tengan su avatar. Recuerda que mi usuario es marilú, guión bajo, robótica 2020, ¿ok? Ese es mi usuario. Entonces, una vez que veas mis proyectos, puedes irte al primer proyecto, que creo que va a ser este. Le das doble clic, o simplemente en mi nombre. Y entonces es donde debes darle seguir, para que yo pueda seguirte en la plataforma y calificar tus proyectos. ¿De acuerdo? Entonces yo ya te voy a poder ver en la plataforma. Ahora, para crear, te vas a la pestaña de crear. Nos esperamos unos segundos. Recuerda que para poner en el escenario, aquí tienes a tu personaje de Scratch, vas a poner en el fondo que tú quieras. Ahorita solamente como prueba, ¿ok? Aquí tienes tu personaje. Recuerda que el personaje lo puedes hacer más grande o más pequeño en tamaño. Para empezar a programar, puedes poner al hacer clic en la bandera verde. Vamos a ver que Scratch se mueve a 10 pasos. Como es por bloques, vamos a ir primero añadiendo los bloques a tu programa. Vamos a decir que lo repita por siempre. Vamos a ver cómo quedaría. Recuerda las opciones de la pantalla. Pantalla completa. ¿De acuerdo? Es la, como quieres ver tu programa de Scratch. ¿Ok? Stop para detener y bandera verde para empezar. Aquí está Scratch. ¿De acuerdo? Si le damos parar, vamos a ver ahora que... También puede decir hola por fuera. Vamos a decirle en... Movimiento. Que cuando esté tocando un borde, rebote. Si toca un borde rebotar. ¿De acuerdo? Nuevamente. Ahí está. Ok. Y ya está de cabeza. Ah, ¿qué tenemos que hacer? Ah, muy bien. Le vamos a dar parar. Ahí está. En este momento, en dirección, dice que está girando hacia esta posición. Entonces, le vamos a decir que solamente sea de izquierda a derecha y que no de vuelta. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nos quedaría. ¿Ok? Solamente es como un ejercicio de prueba. Ahora, antes de compartir, es muy importante, donde dice un title. ¿Sí? Esos son títulos que debes de poner. Le puedes poner nada más prueba 1 o prueba Marilú o como tú gustes. Solamente para que veas que ya puedes compartir tus proyectos. Ya que tienes tu programación tan sencilla como esta. Vamos a darle compartir. Sé guardar automáticamente. Ya aparece tu primer ejemplo de prueba de proyecto. Aquí ya recuerdo, también le puedes volver a poner el nombre. Aquí, ¿cómo lo vamos a usar? Entonces, yo le puse, al oprimir, la bandera verde, scratch, comenzará a caminar. ¿Ok? O iniciará. Se escucha mejor. Iniciará a caminar. ¿Ok? Notas y créditos. Aquí puedes poner, a lo mejor, alguna música que después vas a poner o un link que sigas de tu proyecto como tú que lo fuiste creando. ¿De acuerdo? Una vez que le des clic afuera, ya se quedará escrito en los bordes para instrucciones o notas de crédito. O créditos. Si algún proyecto de tu compañero te gusta, le puedes dar aquí, ¿verdad? El corazoncito, o la estrellita, o alguna reacción. ¿Ok? Ver por dentro. Y ahí está. ¿De acuerdo? Ok. Nos vemos hasta la próxima lección.